Uuuu 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 Ey En el centro de el Oda Can Cantos prendes como es de un mal Ahógame con toda esa sed Una y otra vez hasta hacernos desaparecer Uuuu Mi llama intenso dámelo suave déjame adentro y trágate la llave y aunque en la cara contra el piso le pegamos como una nave lo repetimos como un vicio no hay brujería que nos apague cayendo el precipicio recorro cada piso y siempre hay algo nuevo pa' ver Pudor que pega como bruli pupila pidiendo más bullying de rapu cual rally sato más sano que el brocoli tu labio siempre rolling vivo en un cuadro de dale Fue Truman en el veletro yo me salí a su novela jugué con fuego y me quemé las ampollas ya me lo feo dentro de esa coraza de acero hay flanco acero con crema no paro de hacer ruleta y provee en la lluvia haciendo cardio despertamos al vecindario muebles sanos ni el armario yeah 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 le suena el DM otro bonabee que le jura rojo pero Mr. Bean quiere hacer luchar que esto no tiene fin en el centro de el odon can que en tus prendas como en es lo mal ahogame con toda esa sed una y otra vez quiero ver no deseparecer oh 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 yeah oh 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 oh